Entre Cres en Familia Habíamos tratado ayer de que Carlos Amarante Vara, el ministro de Interior y Policía, dice que hay un plan de desestabilizar el gobierno. Y en esta ocasión un gran avisero se provocó a lo interno de la Marcha Verde las afirmaciones del ministro de Interior y Policía que desde ese movimiento se impulsa un supuesto plan desestabilizador contra el gobierno, pues vamos a ver lo que dicen ellos, los que organizan esta marcha en contra de la impunidad y la corrupción. Reacciones irresponsables. En el sentido que son reacciones irresponsables. En el sentido que en vez de reconocer la demanda de la ciudadanía lo que quieren es dañarla, pero no lo van a lograr. En el caso de hay pichones de dictadores y ellos creen que metiendo miedo van a asentar a la población y eso no es posible. Lo que se persigue es que se pueda castigar, que no quede impune tantos actos dolosos de corrupción como el caso de Odebrecht. Bueno, la Marcha Verde ha seguido tomando fuerza en República Dominicana y sobre todo en la medida en que sigue hablándose de esto. Cada vez que hay una marcha como esta, pues al otro día surgen los comentarios, algunos acertados, otros desacertados. Y bueno, la denuncia de que sectores iniciaron bien el movimiento Marcha Verde, un plan para desestabilizar al gobierno, enfrentó este martes a legisladores de varios partidos, algunos de los cuales responsabilizan a la oposición. Aunque no se han revelado los nombres, oficialistas piden buscar entre los verdes a quienes perdieron en el pasado proceso electoral. Claro que sí, claro que hay políticos. Ustedes vieron las caras y vieron en las marchas marchando. Yo no entiendo cómo una gente que andan procurando algo, andan marchando con personas que durante administraron fueron muy cuestionados. Lo que ellos tienen que identificar es los ladrones de su gobierno que se han robado del erario público y que han recibido dinero de soborno y que están huyendo de la justicia dominicana. ¿Desestabilizar su propio gobierno? No. Creo que debemos buscar otras formas más creativas para desmeritar un llamado de atención de la ciudadanía. Ese sería el error más grande que puede cometer político alguno. Las acusaciones de conspiración contra Reimen no creo que en este país haya espacio en este momento. Son aventuras y tenemos... Bueno, estas son las opiniones. Luego de que Carlos Amarante Barret, ministro de Interior y Policía, diera sus declaraciones sobre la posibilidad de que hubiera infiltrados dentro de este movimiento de la Marcha Verde para desestabilizar al gobierno. Y parte y parte tienen razón. Claro. O sea, parte y parte tienen razón. Y van a iniciar un dime y direte porque es así. Es posible que dentro de la Marcha Verde haya personas con muy malas intenciones que a lo mejor no representan los intereses de la Marcha Verde. Claro, porque cuando hay ahí dentro personas que pertenecen a partidos políticos de la oposición y que perdieron el proceso electoral, es obvio de que se piense que hay infiltrados para realizar otro tipo de acciones que no representan las acciones para lo que fue creado este movimiento. Pero igualmente, Carlos Amarante Barret, como ministro de Interior y Policía, mano casi derecha, o mano derecha del presidente Danilo Medina, hable de esta manera en torno a este movimiento que de alguna forma ha afectado al gobierno. Claro que sí. Claro que va a afectar al gobierno. Y es obvio de que los peledeístas defiendan su parte y los que apoyan la Marcha Verde también defiendan su parte de esta manera. Y más cuando hay un grupo de ciudadanos muy grande que se tira a las calles. Mira, esas marchas han sido exitosas. Y no podemos decir lo contrario. Es lo que yo pienso por las imágenes que veo de toda la gente que está apoyando la Marcha Verde y que va y firme el libro como una manera de estar en contra de la impunidad y la corrupción y los funcionarios corruptos. Pero más que echarse el movimiento verde, más que echarse de enemigo a Carlos Amarante Barret por hacer estas declaraciones, pues lo que tienen que hacer es tomar esto como un consejo y verificar que dentro de su movimiento no hayan este tipo de personas malintencionadas como surgen en todas las protestas y en todos los movimientos como este. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!